Yo sé que el escala, mi alegría, la envidia me trae en la mira Yo sé que el escala, mi alegría, la envidia me trae en la mira Y un poco loco soy, la calle está caliente, me gusta el calor Para generar ando puesto, no te vayas con la cinta Que a mí también, este pedo me costó Nada de ese hockey, ¿dónde está la gente que no creyó en este chavalón? ¿Dónde está la gente que humilló? Ramírez ese es mi apellido Y ando en lo mío Una cuarenta con varios tiros En Guatemala soy nacido Me vine a jalar para el norte Porque estaba bien jodido Le pegué al tiro Por el desierto, por el río No me olvido de los míos Humilde sigo Si tienes más, ¿para qué chingados te envidio? Voy por lo mío Sin hacer chingo de ruido En silencio generando a lo bandido Verdes, 24-7 Me sobra cabeza para esos del billete Todavía recuerdo cuando agarre el primer cheque Mamalón, chingos de verdes Motivación, mi chaval y mis viejos Y así la vida me cambió No tengo miedo a empezar de nuevo de cero Yo sé que en la escala Mi alegría La envidia me trae en la mira Yo sé que en la escala Mi alegría La envidia me trae en la mira Y ahorita ando bien Trabajando duro lo logré De mi te pueden decir que yo soy de lo peor Al que ayude nunca te va a decir Cuántas veces la mano pidió La oveja negra Perdón por no encajar Yo fui la diferencia Pa' todos lados Varios estados De este lado americano California, Miami, Alabama Mayo, JP y Tato Sigo viajando Pa' Nueva York y Carolina Mi admirado Varios estados Que ya parezco empresario La necesidad se ha acabado Dólares he generado Mi marca por dos lados Ya se han quedado En un carro negro voy El GP va apagado La ubicación nunca la doy Desconfiado Pues a Dios lo traicionaron Y el más cercano Amigos ahorita no quiero aquí a mi lado Son un estorbo Pues nomás andan hablando Si te va bien Dicen el dinero ya te está cambiando Pues no estuvieron cuando la anduve perreando Pasó un cigarro Pa' recordar la gente que me hizo daño Arrieros somos Y ahí andamos Sin mucha marca Para no quemarme tanto Que trabajo bien O que trabajo ilegal Ahorita La feria ya me cae Reservado mi sellá Yo me vine a trabajar No los escucho Aquellos que hablaron ¿Dónde están? No pues Siempre pidiéndole a Diosito Que pues nos vaya bien Sabemos que pues A veces Metemos las patas En el camino Que no Pero No se sucede Para sobresalir Para No ganar los papeles Para que la mano A la gente Que pues a veces Ocupa en la mano de uno Y pues Para eso es uno Para compartir Siempre Siempre No solo para uno Porque si no Pues así Sabe que Nos esperamos mucho Los que somos Te quedo La versión 4 Pal Ramírez 502 Y un salio de parte de él Pa' sus jefecitos Que lo querían ver bien Pero agarró mal los pasos Pero está haciendo chingo de feria Y la está haciendo buena En especial Para su familia Para sus hermanos Para su chavalo Pa'l Flaco González Hasta Houston Pa'l Luis Moncada Pa'l compa Berrus El padrino Pa' todos los del club De Illuminati Music Pa' mi pueblo San Marcos Guatemala Un salvo hasta el cielo Pa' mi abuelo Jacinto Ramírez Y en especial Pa' toda la envidia Pa' todos los que me quisieron ver abajo Y no se les hizo Y no se les hará Porque si me caigo Me levanto Pa'l de toda la racita El Josapit El de la rock Las mamalonas En los sonidos DJ Sir Ya no hay otro ando Illuminati Music Fighting Song 2020 Y le voy a dar un correo gratis La plata que más vale en este mundo Es la palabra La plata que más vale en este mundo Lo que más vale en este mundo La plata que más vale en este mundo